El 1 de enero de 1991 fue un trágico inicio de año para los Carlsen, pues un voraz incendio consumió la casa familiar y causó el fallecimiento de Cristina, la madre de tres hijos. La desgracia volvió a tocar su puerta 17 años después, cuando el hijo del medio también perdió la vida en lo que pareció ser un terrible accidente. Sin embargo, un hecho en común levantaría las sospechas de las autoridades. En ambos casos, Carl, el patriarca de los Carlsen, cobró importantes sumas de dinero por las pólizas de seguro de su esposa e hijo. Acompáñanos a descubrir todo lo que debes saber sobre estos sospechosos incidentes y el desenlace del despiadado hombre detrás de ellos. El caso de la familia Carlsen Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Cristina Alexander nació el 19 de enero de 1960 en la ciudad de Altus, condado de Jackson en Oklahoma, Estados Unidos. Fue hija de Art Alexander y Arlen Meltzer y tenía una hermana llamada Colette, con quien era muy cercana. Hay poca información sobre los primeros años de vida de Cristina, pero todo aquel que cruzaba caminos con ella la describía como una joven fantástica, llena de alegría y que siempre buscaba ver el lado positivo de las cosas. A principios de los años 80, Cristina estaba casada con un hombre llamado Alan Tegall, un cadete de la Fuerza Aérea Americana. Debido a esto, el matrimonio solía mudarse con frecuencia, según las instalaciones militares a las que Alan era asignado. Fue en la base aérea situada en Grand Forks, Dakota del Norte, donde Cristina conoció por primera vez a Carl Holger Carlsen, otro cadete especializado en el manejo de misiles nucleares. Carl nació en el condado de Seneca Falls, Nueva York, donde su padre había sido por mucho tiempo el superintendente de carreteras. Creció en una granja familiar junto a sus otros seis hermanos y era conocido como un hombre muy seguro de sí mismo. Algunas personas, incluido su hermano Michael Carlsen, a quien todos llamaban Mike, lo describían como egocéntrico. Aunque era una mujer casada, Cristina no pudo resistirse a las chispas que volaban entre ella y Carl. La atracción fue tan fuerte que en 1983 la mujer se separó de Alan y contrajo matrimonio con él. La nueva pareja se quedó por un tiempo en Dakota del Norte, donde la familia comenzó a crecer con velocidad. En 1984 nació Erin, la primogénita de los Carlsen. Y apenas un año después, el 3 de febrero de 1985, nació Levi. Luego el matrimonio decidió abandonar Dakota del Norte y establecerse en Nueva York. Allí Carl se dedicó a trabajar en minería, específicamente en una cantera local de piedras. Entre 1986 y 1987, los Carlsen recibieron a Kathy, la menor de la familia. Sin embargo, el dinero comenzaba a escasear, por lo que en 1988, los cinco se mudaron a Morphees, California. El nuevo hogar era una cabaña al pie de la montaña que solía albergar a mineros locales, la cual le alquilaron a los Lucero, una familia de la zona. Carl comenzó a trabajar en Archit Metal, hojas de metal de Art, un negocio que pertenecía a su suegro. Además de pagarle un buen sueldo, Art convirtió a su yerno en socio. Inicialmente, la familia de Christina se llevaba muy bien con Carl, e incluso estaban impresionados con la actitud trabajadora que tenía el hombre. Lamentablemente, esta percepción positiva no duraría mucho. Colette, la hermana de Christina, fue la primera en notar el comportamiento controlador y abusivo que Carl demostraba. Particularmente, el hombre solía hacer comentarios despectivos sobre el aspecto físico de su esposa. Christina tenía inseguridades con su peso, y aparentemente, Carl utilizaba eso para atacarla y destruir su autoestima. Según declaraciones posteriores de Colette, entre la pareja hubo un grave incidente de violencia física, en el cual el hombre golpeó a Christina con tanta fuerza, que ella salió prácticamente volando por el aire. Afirmó que aunque en más de una ocasión le sugirió a su hermana que dejara a su pareja, Christina se negó porque no quería que sus hijos crecieran sin ambos padres en el hogar, mientras la convivencia entre los esposos iba de mal en peor. Christina se esforzaba por ser una excelente madre. Solía llevar a sus hijos a comer helados en Main Street, y también le gustaba hacer con ellos actividades manuales como cocinar o recolectar y prensar hojas del bosque. Mientras construía recuerdos junto a sus tres pequeños, la amorosa madre no tenía forma de saber que la sombra de la tragedia se cernía sobre ella y su familia, y que la peor traición llegaría de donde menos ella lo esperaba. El 12 de diciembre de 1990, Carl compró seguros de vida para toda su familia en la oficina de la compañía de seguros de State Farm en Morphe's. Las pólizas tenían un valor de 200 mil dólares para él y su esposa respectivamente, y para los niños de 100 mil dólares cada uno. A la fecha de este video, esas cantidades corresponderían en aproximadamente 451 mil 800 dólares en cada adulto y 225 mil 900 dólares en cada niño. Esta decisión podría parecer simplemente una medida de precaución tomada por un padre de familia cauteloso. Sin embargo, años después se pondría en duda la verdadera motivación detrás de estos seguros. El primero de enero de 1991 parecía ser un día como cualquier otro. La noche anterior habían recibido juntos el año nuevo, y Cristina tenía planeado darse una ducha rápida para ir de compras a la ciudad. Afuera, Carl había sacado el árbol de navidad y le había prendido fuego ante sus hijos, con la excusa de que quería mostrarles lo rápido que podía quemarse una casa de madera. Luego todos regresaron a la caba y los tres niños se acostaron a tomar una siesta, como era costumbre para los Carlsen. Poco tiempo después, los pequeños despertaron con los aterradores gritos de su madre, quien pedía a su marido que lo sacara de la casa. El motivo, la residencia Carlsen en llamas, tal como el árbol de navidad hacía unas horas antes. Carl rescató primero a Erin y Kathy, quienes tenían cuatro y seis años respectivamente, rompiendo una ventana de la habitación para sacar a las niñas y llevarlas hasta la camioneta. Luego regresó a buscar a Levi, quien tenía cinco años en ese momento. Sin embargo, Cristina había quedado encerrada en el baño y no podía salir. La casa estaba completamente incendiada. La ventana del baño donde se encontraba la mujer estaba cubierta con una tabla porque Cristina la había roto accidentalmente tres días antes y Carl no logró remover el arreglo provisional. Carl se alejó del incendio con sus tres hijos porque fue tal la voracidad de las llamas que aparentemente el hombre no pudo hacer nada por salvar a su esposa. Una vez alertadas las autoridades, los bomberos fueron al lugar, pero al llegar la casa estaba completamente destruida. Al ser una estructura hecha principalmente de madera, el fuego consumió todo con velocidad. Cristina Carlsen, de tan solo 31 años, había perdido la vida al quedar atrapada en el baño de la casa y rodeada por las llamas. Su cuerpo fue rescatado y enviado a la oficina del forense local para la autopsia. Los patólogos encontraron hollín en sus pulmones, por lo que determinaron que había fallecido por inhalación de humo. Nada parecía indicar que la mujer hubiese estado herida o incapacitada antes de perecer. Inicialmente, el examen forense no concluyó si el deceso había sido accidental o deliberado. Casi inmediatamente después de esta tragedia, Carl reclamó 215 mil dólares por la póliza de vida de su esposa, lo que, como ya dijimos, equivaldría a unos 485 mil 700 dólares en la actualidad. La compañía de seguros también realizó una investigación por su cuenta. Según lo que les dijo Carl, el incendio en sí había sido el resultado de una serie de accidentes y coincidencias desafortunadas. Les comentó acerca de la ventana entablada en el baño y también mencionó una jarra de queroseno que Cristina había colocado en el pasillo fuera del baño porque pensó que contenía agua. Supuestamente, el perro de la familia había derramado accidentalmente el líquido sobre la alfombra. Por último, Carl dijo que por error había colocado una lámpara eléctrica defectuosa, demasiado cerca de la alfombra empapada de queroseno, provocando así el incendio. Ken Busk, el investigador de incendios contratado para el caso, determinó que las circunstancias eran sospechosas y que había evidencia de que el incendio fue provocado deliberadamente. A pesar de esto, la compañía de seguros pagó la reclamación. Las autoridades del condado no estaban haciendo nada al respecto, y sin un arresto policial, la compañía no podía negarse a pagar la póliza. La familia de Cristina tenía sospechas acerca de lo ocurrido el día de Año Nuevo, tanto así que decidieron reunir sus propias pruebas. Colette recordaría más adelante cómo su cuñado se había referido a su difunta esposa como un bicho crujiente, incluso antes de recibir el reporte de la autopsia. Y también mencionó que el hombre se comportaba de manera extraña. Además, tan solo unos días después del devastador incendio, Carl empacó lo poco que tenía y se mudó con los niños de regreso a su ciudad natal en Nueva York. El hombre ni siquiera compró una lápida o se quedó para asistir al funeral de Cristina. A pesar de las circunstancias sospechosas que rodeaban el incidente y de los esfuerzos de la familia de Cristina por conocer la verdad, el 3 de marzo de 1991, su defunción fue oficialmente declarada un accidente y el caso se cerró. Mientras tanto, Carl había comprado a su padre una propiedad situada en el camino agrícola de Yale en Baric, Nueva York. Allí se dedicó a criar, vender y exhibir caballos belgas de tiro. Según él, tenía algunos de los equinos más grandes del mundo. Tan solo dos años después de enviudar, Carl contrajo matrimonio nuevamente con una mujer llamada Cindy Best. Se rumoreó que Carl y Cindy tuvieron un hijo, pero no hay información que confirme esto, y los medios no mencionan la existencia de otro pequeño Carlson. Cindy estaba al tanto de los trágicos eventos en los que Carl perdió a su primera esposa, y dejaron a sus tres hijos sin una madre, pero ignoraba las extrañas circunstancias que rodeaban el caso. Por lo tanto, Cindy no notó nada sospechoso cuando el granero de la granja familiar se incendió en 2002, y Carl cobró entre 80 y 100 mil dólares por tres caballos que tenía asegurados. El monto correspondería actualmente a entre 180 y 225 mil dólares. Otro patrón que Carl mantuvo durante el paso de los años fue su actitud abusiva, la cual comenzó a dirigir hacia sus hijos. Como recordaría a Erin más tarde, su padre los enviaba a sus habitaciones antes de impartir sus castigos para que no hubiese testigos, y se aseguraba de no dejar marcas visibles. Sin embargo, quien se llevaba siempre la peor parte era Levi, quien para ese entonces se había convertido en un adolescente incomprendido y amante de la música pesada. Con frecuencia, el joven era golpeado con tablas de picar, picanas, pipas, palas o cualquier otro objeto que su padre tuviera a la mano. Además, tanto él como Erin estaban completamente seguros de que su padre había causado el incendio en el que falleció Cristina, por lo que la relación entre Carl y sus hijos mayores no era la mejor. A los 16 años, Levi abandonó la casa de los Carlsen, y dos años después, ya estaba casado con una joven llamada Casey Hon, con quien tuvo dos niñas. Lamentablemente, como suele pasar con las parejas que contraen matrimonio demasiado jóvenes, después de cinco años de matrimonio, Casey y Levi se divorciaron. En ese periodo de su vida, el joven comenzó a sentirse un poco perdido. Amaba ser padre y cuidar de sus hijas, pero después de la separación, veía a las niñas con menos frecuencia. Para 2008, con 23 años, Levi parecía ir retomando su camino. Había comenzado a recuperar su relación con la familia y con frecuencia visitaba la granja, y también había conseguido un buen trabajo en una fábrica. Según Erin, su hermano parecía verse más feliz. Nadie imaginaba que la tragedia estaba por azotar nuevamente a la familia Carlsen. Hacia finales de ese año, Levi estaba ayudando a su padre con unas reparaciones de su camioneta Chevy 2006, ya que Carl se había sometido a una operación de espalda que lo había dejado con dificultades motoras y mucho dolor. Para ese momento, Levi había logrado restaurar un poco la deteriorada relación con su padre. Aunque no eran particularmente cercanos, al menos se trataban con cordialidad, y Levi incluso le hablaba de su vida personal. A inicios de noviembre, Carl convenció a su hijo de contratar una póliza de seguro de vida con un valor de 700 mil dólares, que actualmente serían poco más de un millón de dólares. Carl era el único beneficiario, porque supuestamente, Levi no quería que su exesposa tuviera nada que ver con ese dinero, y confiaba en su padre. Sin embargo, dado los antecedentes de la problemática relación entre ambos, esta decisión resultaba muy extraña. El 23 de ese mes, Levi y Carl fueron a una notaría pública donde el joven firmó un testamento en el que dejaba todos sus bienes a su padre en caso de que él falleciera. Nuevamente esta extraña decisión, se atribuyó a la tensa relación que tenía con Casey. Luego de realizar este trámite, padre e hijo regresaron a la casa para continuar trabajando en la camioneta. El vehículo estaba sostenido únicamente con un gato en el parachoques, y las ruedas de adelante se habían removido, mientras Levi hacía arreglos debajo del auto. De acuerdo con relatos posteriores de Carl, él y Cindy salieron de la granja a eso de la una de la tarde para asistir al funeral de un pariente de la mujer, y regresaron alrededor de las cuatro de la tarde. El plan era que Levi terminara unas reparaciones y se fuera luego a su casa. Sin embargo, cuando Carl y Cindy regresaron a su residencia, la camioneta del joven seguía aparcada ahí. Carl afirmó haber sentido un mal presentimiento al ver el auto de su hijo. Al entrar al garage, se encontraron con una escena espantosa. Las piernas de Levi sobresalían de debajo de la camioneta, la cual al parecer se había resbalado del gato hidráulico y le había caído encima al joven. Carl dijo que le pidió a Cindy que llamara al 911, mientras que él usaba la herramienta para levantar el vehículo que aplastaba a su hijo. Al llegar las autoridades, Levi fue llevado al hospital, donde declararon su deceso. No se realizó ninguna autopsia, y el caso fue registrado como un accidente. Levi fue sepultado en el cementerio Buenavista de Murphys, en el condado de Calaveras, California, el mismo camposanto donde su madre fue enterrada 17 años atrás. Pocos meses después, Carl cobró 707 mil dólares por el seguro de vida de Levi. A la fecha de este vídeo, la cifra correspondería aproximadamente a un millón 14 mil dólares. Fue Erin quien se encargó de avisar al lado materno de la familia del fatal accidente donde perdió la vida su hermano. Nuevamente todos tenían sospechas de que había algo extraño detrás del trágico suceso. Con el dinero de la póliza, Carl compró patos para criar y vender a restaurantes, y también adquirió camiones y tractores nuevos. Todos los conocidos de la familia coincidieron en que, contrario a lo que se esperaría de un abuelo preocupado, Carl no utilizó los fondos para ayudar a las dos hijas de Levi. Además, nadie sabía que Levi había comprado un seguro de vida. Se enteraron cuando Carl reclamó el dinero. Más adelante, Erin aseguró que su padre no le había dicho la cantidad que había recibido de la compañía de seguros, y que Carl había insistido que sólo era suficiente para cubrir los gastos funerarios. Con respecto a Cindy, se sabe que la mujer inicialmente no sospechó nada cuando su esposo cobró el seguro de vida de Levi, e incluso disfrutó de las nuevas adquisiciones hechas con ese dinero. Sin embargo, para el verano del 2011, mientras el matrimonio se desmoronaba, Cindy había comenzado a pensar más acerca del pasado de Carl y los extraños accidentes que parecían rodearlo. La gota que colmó el vaso fue enterarse de que parte del dinero de la póliza de Levi había sido utilizada para comprar un seguro de vida para ella y Carl, y que, en caso de fallecer, su esposo recibiría alrededor de un millón doscientos mil dólares. Preocupada, Cindy habló con una prima y le contó sus temores. No sólo sospechaba que Carl había acabado con la vida de su propio hijo, sino que también pensaba que podía estar involucrado en el incendio donde falleció Cristina, su primera esposa. Estaba segura de que podría ser la siguiente en la lista de víctimas, pero no quería ir a las autoridades sin tener suficientes pruebas, por miedo de hacer enojar a Carl y ponerse potencialmente en riesgo. Lo que Cindy no sabía era que la policía del condado de Seneca, liderados por el teniente John Clare, estaban convencidos de que el evento en el que Levi perdió la vida tres años antes no fue un accidente y que Carl era el responsable. Pero todavía no tenían evidencias irrefutables. Durante nueve meses habían reunido pruebas entrevistando a médicos, agentes de seguros e investigadores de incendios provocados en Nueva York y en California. Una de las piezas de información más importantes que recibieron fue el expediente médico de Levi. Allí el teniente descubrió que el joven padecía un grave trastorno de los músculos de la garganta, llamado Acalacia, que le dificultaba tragar. La condición de Levi era tan grave que tenía que beber cantidades excesivas de agua con alimentos sólidos, y a menudo tenía que ingerir su comida casi hecha puré. Quienes padecen este trastorno corren el riesgo de fallecer asfixiados. Esto resultó ser un gran descubrimiento, porque las autoridades sabían que Levi debía realizarse un examen físico para finalizar los trámites del seguro de vida, y esta evaluación tenía fecha para el 21 de noviembre de 2008, justo el día después del accidente donde pereció. Si Levi hubiera acudido a esa cita, la póliza de 700 mil dólares probablemente habría sido anulada. Fue en medio de esta investigación que la oficina del alguacil del condado de Seneca recibió un llamado de la prima de Cindy. La mujer les sugirió que volvieran a analizar la muerte de Levi, y le dijo al teniente John que Cindy sospechaba de Carl. John se puso en contacto con Cindy, y ella corroboró la historia de su pariente. Además dijo que había grabado una conversación con Carl, metiéndose una grabadora digital en su brasier, y en la cual el hombre supuestamente admitía el crimen. Sin embargo, la grabación realizada en el restaurante Parker, en Ginebra, era de mala calidad, y resultaba imposible de descifrar. Luego de mucho pensar, la policía decidió que Cindy grabara nuevamente a Carl, esta vez con un micrófono de mejor tecnología. Le colocaron el artefacto y ella invitó a su esposo a almorzar al restaurante Abigail, en Seneca Falls. Carl y Cindy estaban sentados en una mesa cerca de la chimenea, mientras que dos pares de detectives vestidos de civiles escuchaban desde mesas cercanas. La presencia de los detectives no era solo para seguridad de Cindy, sino también para prever que en caso de llevar a Carl a juicio, su abogado no pudiera argumentar que la conversación con Cindy estaba protegida por la ley del privilegio matrimonial. Según las leyes estadounidenses, si otras personas pueden escuchar la conversación, lo dicho en la misma no queda protegida por este privilegio. Aunque el restaurante era bastante ruidoso, la policía pudo escuchar cuando Carl admitió a Cindy que él no había empujado el camión, pero sí había aprovechado la situación. Esa era la declaración de culpabilidad que las autoridades necesitaban. El 24 de noviembre de 2012, el día después de Acción de Gracias, Cindy le pidió nuevamente a Carl encontrarse en un restaurante, esta vez en el Golden Buck, ubicado en Ovidio. Sin embargo, al llegar al lugar, Carl fue interceptado por dos agentes policiales que le preguntaron si podría acompañarlos a la comisaría. Carl accedió sin oponer resistencia. El teniente John estuvo a cargo del interrogatorio, el cual duró un total de nueve horas y media. Es importante mencionar que en ningún momento las autoridades le dijeron a Carl que estaba bajo arresto, ni le impidieron irse si el hombre así lo deseaba. Mientras transcurría la entrevista, unos 20 agentes y policías estatales se desplegaron por el condado de Seneca para conversar con los familiares de Carl. Los detectives no se habían atrevido a hacerlo antes por miedo a que alguien pudiera alertar al sospechoso. Durante las largas horas que Carl estuvo en la comisaría, su recuento de los hechos ocurridos el 20 de noviembre de 2008 los cambió tres veces. Primero, Carl le dijo a la policía que Levi todavía estaba vivo cuando él y Cindy fueron al funeral. Luego dijo que justo antes de partir, fue al garage y encontró a Levi sin vida, pero tenía demasiado miedo para decírselo a alguien y por lo tanto se fue al funeral de todos modos. Finalmente el hombre dijo que antes de ir al funeral, había ido al garage para ver cómo avanzaban los trabajos. El vehículo estaba elevado apoyado sobre las ruedas traseras y con un gato en la parte delantera y Levi todavía estaba bajo la carrocería. Según Carl, Levi estaba teniendo problemas para soltar la línea de transmisión y le había pedido a su padre que subiera a la camioneta y moviera la palanca de cambios. Al subir al vehículo, este cayó sobre el joven. Carl dijo haber entrado en pánico y por eso huyó del garage y dejó a su hijo ahí atrapado. Levi había perdido la vida asfixiado y si las declaraciones de Carl eran ciertas, significaba que de haber levantado nuevamente la camioneta, el joven habría sobrevivido. Al finalizar el interrogatorio, Carl accedió a escribir y firmar una declaración. Sin embargo, más adelante el hombre diría que no recordaba lo que le dijo a los investigadores, ya que había pasado las casi 10 horas de interrogatorio con mucho dolor porque no tenía su medicación. Carl Carlsen fue acusado inicialmente de asesinato en segundo grado y fraude de seguros y fue llevado a la prisión del condado de Seneca sin fianza a la espera de su juicio. Mientras el fiscal del distrito, Barry Porsche, se preparaba para el juicio, las pruebas continuaron llegando. El teniente John recibió una llamada de Kathy, la hija menor de Carl, a quien el hombre le había otorgado su poder legal. La joven estaba en la granja familiar revisando los papeles cuando encontró el testamento de Levi, cosa que los investigadores ni siquiera sabían que existía. El documento, garabateado sin puntuación en una hoja de papel color azul, contenía una cláusula que estipulaba que Levi no deseaba permanecer en soporte vital. Para las autoridades, esto parecía ser otra jugada de Carl para asegurarse de que su hijo falleciera, incluso si por algún milagro sobrevivía tras ser aplastado por la camioneta y era llevado a un hospital a tiempo. Carl también había contratado seguros de vida para sus dos nietas, que al momento tenían tres y cinco años respectivamente, y se incluía a sí mismo como el único beneficiario. Las pólizas tenían un valor de más de 350 mil dólares cada una, lo que actualmente serían 502 mil dólares. En una entrevista que ofreció desde la prisión en diciembre de 2012, Carl aseguró que nunca se declararía culpable del crimen. Sin embargo, luego dijo que no quería someter a sus hijas a ser testigos en el juicio, y que preferiría quedarse en la cárcel por 25 años, antes de permitir que ellas fueran destruidas por los abogados y la prensa. También aseguró haber tenido toda una vida de mala suerte, pero que entendía por qué la gente no le creía. El 15 de julio de 2013, se realizó una audiencia pública en la cual se reprodujo el video del interrogatorio de Carl, ya que su abogado defensor, Lawrence Kesperek, había dicho que los derechos constitucionales de su cliente habían sido vulnerados durante la entrevista. Lawrence dijo que la policía estaba tratando de obligar a Carl a confesar, destacando que en varias ocasiones maldijeron al acusado. Le dijeron que no amaba a su hijo, lo acorralaron en un rincón mientras lo acosaban con preguntas, y se negaron a llevarle analgésicos. El abogado también mencionó que su cliente le dijo repetidamente a la policía que él no ultimó a Lady. La defensa intentó suprimir como evidencia tanto las declaraciones que Carl hizo a la policía, como las que había hecho a Cindy en el restaurante, pero estas mociones fueron denegadas. Por su parte, el fiscal acusó a Carl de varios cargos nuevos relacionados con el testamento encontrado en la granja familiar, pero el juez Dennis Bender también los desestimó. Todo parecía indicar que Carl sería llevado a juicio, por lo que resultó de gran sorpresa cuando el 6 de noviembre de 2013, el hombre se declaró culpable de la acusación de indiferencia depravada. Según el abogado defensor, la decisión de declararse culpable del cargo había sido tomada por el propio acusado. El 16 de diciembre de ese año, el juez Bender condenó a Carl Carlsen, entonces de 53 años, a entre 15 años y cadena perpetua por el asesinato de Levi. A esta sentencia se le descontó el año que ya había pasado en la cárcel del condado de Seneca. Casey Hon, ex esposa de Levi y madre de sus dos hijas, habló en el tribunal antes de que el hombre fuera sentenciado. La joven dijo que le alegró saber que Carl se había declarado culpable y que tenían la certeza de que iría a prisión. También habló Colette, hermana de Cristina y tía de Levi. Ella se dirigió directamente a Carl, diciéndole que había causado años de dolor y sufrimiento a su familia. Minutos después de la declaración del juez, Lawrence, el abogado defensor, presentó un aviso de apelación, que preservaba el derecho del acusado a presentar una apelación completa más adelante. Según dijo, Carl aún podría apelar su confesión de culpabilidad, alegando que sus declaraciones a la policía y a su esposa nunca deberían haber sido admitidas como prueba. Sin embargo, dicha apelación sería denegada en 2017, y se confirmó la sentencia original. Luego de escuchar la sentencia, Mike Carlson dijo a los medios de comunicación que su familia no se había sorprendido demasiado cuando habían escuchado que Carl había sido detenido, pero sí les extrañó cuando su hermano se declaró culpable. Además, criticó a Cindy por haber gastado lo que Carl había cobrado de la póliza de vida de Levi. Aunque la mujer fue una parte importante en la investigación que llevó al arresto de Carl, para Mike, ella se había beneficiado de ese dinero manchado antes de ir a las autoridades. Sin duda, tanto los familiares de Carl como los de Levi coincidían en que las dos hijas de la víctima habían sido las más afectadas, ya que en teoría el seguro de su padre supuestamente era para mantenerlas cuando él faltara, pero nunca obtuvieron ni un centavo. La condena de Carl por el crimen de Levi llevó a las autoridades de California a abrir nuevamente el caso de Christina Carlson, y el 8 de diciembre de 2012 retomaron la investigación de lo ocurrido el primero de enero de 1991. Afortunadamente, el bombero Carl Kent, quien había sido uno de los principales investigadores del caso, se había llevado dos cajas de archivos llenos de declaraciones de testigos antes de jubilarse del Departamento Forestal de California en el año 2000. Más de 12 años después, esa información resultó sumamente valiosa para reactivar el caso. Kent siempre había dudado de las declaraciones de Carl, y en su momento pidió seguir al sospechoso hasta Nueva York, pero el condado no tenía fondos suficientes para esa tarea. La historia que Carl había contado a las autoridades no había convencido a Kent. Los investigadores habían determinado que se había derramado queroseno sobre la alfombra del baño, no una, sino dos veces, justo antes de que comenzara el incendio. Y con respecto a la ventana del baño que estaba sellada, Carl había dicho primero que él había colocado la tabla unos días antes de la tragedia, pero luego dijo que llevaba meses así. Además, los investigadores de incendios habían determinado que la lámina de madera de menos de dos centímetros de espesor había sido clavada únicamente en el panel de la pared, lo que significaba que podría haber sido derribada fácilmente desde el exterior. El 29 de agosto de 2014, más de 20 años después del incendio, Carl fue acusado en California de asesinato en primer grado por el deceso de su primera esposa, Christina Carlsen, ocurrida el 1 de enero de 1991. Carl, quien para ese momento tenía 56 años, fue extraditado al condado de Calaveras para ser juzgado. El asesinato con fines de lucro se considera una circunstancia especial según la ley de California, por lo cual el hombre estaba en riesgo de ser condenado a pena de muerte en caso de ser declarado culpable. En agosto de 2016, se realizó una audiencia preliminar de una semana ante el Tribunal Superior del Condado de Calaveras para determinar si la fiscalía tenía suficientes pruebas para proceder con el juicio. Durante esta audiencia, testificaron varias personas cercanas a Christina y Carl. Art Alexander, el padre de la víctima, dijo que sabía que el acusado era culpable desde hacía 20 años, pero pensaba que había logrado salirse con la suya. Finalmente, el juez determinó que la evidencia era suficiente. Debido a diversos motivos, entre los cuales se incluyó la pandemia de COVID-19, no sería sino hasta enero de 2020 cuando se iniciaría el juicio. La selección de jurado comenzó el 8 de enero de ese año, y el juicio se dio inicio la semana siguiente. El proceso se extendió por 15 días durante los cuales se presentarían 35 testimonios, varias horas de material audiovisual y una gran cantidad de documentos. Antes de que comenzaran las declaraciones, el abogado defensor Richard Esquivel se opuso a la presentación de los cheques salariales proporcionados por el padre de Christina Carlson a Carl como evidencia. El juez Thomas Smith dijo que lo permitiría porque se relacionaba con la acusación de ganancia financiera en el asesinato. La fiscal Barbara Duke argumentó que los cheques demostrarían que Carl tenía finanzas limitadas y estaba motivado para cometer el crimen. En las declaraciones iniciales, la defensa buscó afirmar que muchos de los recuerdos de los testigos presentados por la fiscalía no serían corroborados por informes o fotografías. Pidió al jurado que escucharan la evidencia y no tiraran el sentido común por la ventana. La primera testigo en subir al estrado fue Erin, la hija mayor de Christina y Carl. La joven dijo que tuvo sospechas sobre el incendio durante toda su vida y las compartió con su hermano menor Levi antes de que falleciera a manos de su padre en 2008. Dijo haber confrontado a su padre mientras él estaba bajo custodia a la espera de juicio por el asesinato de Levi y que él acusado solo sonrió con malicia y dijo que habían pasado 20 años y todavía no lo habían atrapado. Luego relató lo que recordaba de aquel trágico primer día de 1991. Dijo que cuando ocurrió el incendio, en la habitación que compartía con su hermana Kathy, un tocador bloqueaba la puerta y Erin no podía moverla. Su padre rompió la ventana desde afuera, la sacó a ambas y las llevó hasta su camioneta. El perro de la familia ya estaba en el vehículo. Luego Carl rescató a Levi. Dijo que sintió curiosidad y miró a su padre por la ventana delantera de la camioneta cuando él supuestamente había regresado a rescatar a Cristina. Recordó haber visto a Carl pateando la base de la casa, debajo de la ventana del baño, detrás de la cual estaba atrapada su madre. No parecía estar haciendo un verdadero esfuerzo por ayudarla. Luego condujeron por la carretera para pedir ayuda, pero no a su vecino más cercano. Cuando regresaron, la casa estaba envuelta en llamas y ya no se podían escuchar los gritos de su madre. A Erin le siguió Colette, quien mencionó al jurado cuando Carl se refirió a Cristina como un bicho crujiente y les habló de las actitudes abusivas y controladoras del acusado hacia su familia. También subió al estrado Ken Turston, un bombero voluntario retirado que testificó haber sido el primero en llegar a la casa en su Ford 250 con tanque y bomba. Condujo junto al vehículo de Carl y dijo que le sorprendió la tranquilidad con la que se comportaba el hombre. Ken, quien para el momento del juicio tenía ya 84 años y no logró identificar a Carl en la sala del tribunal, dijo que su memoria del evento era inequívoca, porque no pudo dormir la noche después de que sucedió. Rich Wynn, un hombre que los socorrió durante el incendio y que también era propietario de una heladería local, dijo que Carl le había pedido ayuda para acelerar la investigación del seguro. Luego testificó Kenneth Busk, el ingeniero eléctrico e investigador de incendios que había sido contratado en 1991 para el caso de los Carlsen, y quien había determinado que el incendio no había sido un accidente. En respuesta a las declaraciones del hombre, la defensa dijo que el recuerdo de Kenneth de la escena del incendio no coincidía con las imágenes indiscutibles proporcionadas en un video tomado por los primos de Cristina, y aseguró que su informe había estado lleno de errores e inconsistencias. Pero Heather Gower Small y Ulises Castellón, otros dos investigadores asociados con la oficina de seguros de State Farm, compartieron la conclusión de Kenneth de que Carl era culpable de iniciar el incendio, y dijeron tener los datos para corroborarlo. Además, la fiscalía presentó el interrogatorio en video de 9 horas de Carl con las autoridades de Nueva York, diagramas de la casa de los Carlsen en Morphys, fotografías de sus hijos frente a la casa, documentos relacionados con el incendio, y los talones de cheques de los pagos de Carl que Art había guardado durante todos esos años. El acusado no testificó. El 30 de enero se realizaron las declaraciones finales. La fiscal Barbara Duke describió los últimos momentos de Cristina, durante los cuales se encontraba atrapada, sola, desnuda y apretando un trapo contra su cara mientras la casa se incendiaba. Barbara enfatizó la gran cantidad de testigos que denunciaron el comportamiento de Carl antes y después del incendio, y a aquellos que revelaron múltiples inconsistencias en sus afirmaciones. También presentó lo que, según ella, era un patrón de estafas de seguros ideados por Carl, un incendio de automóvil en 1986, el deceso de Cristina en 1991, un incendio de granero en 2002, y el fallecimiento de Levi en 2008. La defensa, por otro lado, caracterizó el caso de la fiscalía como esquizofrénico, sugiriendo que se habían basado en testigos parciales alimentados por la animosidad contra el acusado por su papel en el deceso de su hijo. El abogado Richard Esquivel señaló que las supuestas revelaciones sobre la culpabilidad de Carl eran demasiado antiguas para ser consideradas creíbles, ya que habían pasado 28 años. Aseguró que el caso no era lo suficientemente bueno en 1991 y que tampoco lo era en esa ocasión. Sin embargo, el 3 de febrero de 2020, 29 años después del crimen, Carl Carlson fue declarado culpable del crimen de Cristina Carlson en 1991, con el agravante de asesinato con fines de lucro. Semanas más tarde, el 17 de marzo de ese mismo año, un juez del Tribunal Superior del Condado de Calaveras, sentenció a Carl Carlson a cadena perpetua sin libertad condicional. La noticia llenó de alivio y felicidad a los familiares de Cristina, quienes sentían que finalmente se había hecho justicia. Sin embargo, no dejaron de mencionar el hecho de que de haberse realizado la investigación correspondiente en 1991, Levy se habría podido salvar. Actualmente, Carl Carlson está sirviendo dos condenas separadas de forma consecutiva. La primera la cumple en Nueva York, donde según los registros de la cárcel, la fecha de liberación más temprana es el 23 de noviembre de 2027, y sería elegible para libertad condicional en julio de ese año. Después sería extraditado a California para comenzar a purgar la sentencia de cadena perpetua, que le fue impuesta por quitarle la vida a su primera esposa y madre de sus tres hijos. Tristemente, los atroces crímenes cometidos por Carl Carlson muestran hasta dónde la ambición desmedida puede llevar a algunas personas, para quienes el dinero y los bienes materiales tienen mayor importancia que la vida de un ser humano, incluso la de sus propios familiares. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!